está siendo hospitalizada, vamos a ver si aparece por ahí, ahí está, hospitalizan a Paquita del barrio por una trombosis pulmonar, la cantante mexicana Paquita, la del barrio, fue hospitalizada y se encuentra en terapia intensiva fruto de una trombosis pulmonar. Después de, óyeme bien mamola, después de una gira por Estados Unidos, el pasado martes la artista de 72 años declarados, empezó a tener molestia en la presión arterial y el dolor en el pecho, una situación que agravó en la noche por lo que un doctor le dio sus medicamentos. Entonces, 72 años, y cómo ella está haciendo gira tanto en el juego. El ánimo que tiene Paquita, la del barrio, y más el ánimo y la noción. La tipa está clara de todo lo que te dice. Lamentamos mucho el hecho de que su salud esté quebrantada y deseamos que se recupere pronto porque queda Paquita para rato, una mujer que siempre tiene una posición bastante clara sobre las cosas, ya sea en el mundo artístico, como en cualquier tema que ella tenga la oportunidad de opinar. Sanguijuela, animal rastrero. Espectro de la vida, de odio y de desprecio. Síguelo ahí, síguelo. Rata de dos patas. Oye mamola. Te estoy hablando a ti. Amor que un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, te queda muy chiquito. Entonces viene el viejo y muchachos de edición, viene el viejo. Y maldita cucaracha. Sanguijuela primero. Sanguijuela. No te la sabes, la canción mi amor. Que hiere y que mata. Que nede y donde pica. Que nede y hierdía. Rata de dos patas. Ojalá que Paquita, la del barrio, se pueda recuperar prontamente y salga de ahí a hacer lo que ella sabe hacer más. Y cantar, adornar y hablar de cualquier cosa y de cualquier artista. Y echarle bolcha a la gente. Y odiar a los hombres. No hay un artista que odie malos hombres. Ese no lo odia. Oye, como le dice, animal rastrero, rata de dos patas, te estoy hablando a ti. A ti, a ti. A ti, a ti. A ti, que tiene dos patas, a ti. Entonces... Ya, esos dos minutos no llegan. Son largos. Oye, oye. Atención, compañero. Hay que decir aquí que Paquita, el barrio es... Yo quiero... ¿Cómo que se llama? Que están acusando a Hochibain. El reloj de aquí y lo quiero llevar a la Junta Central Electoral. Para que sepa. Quiero llevar el reloj de aquí a la Junta Central Electoral. Para que le hagan lo mismo que a la máquina. A ver si las dos horas se convierten en una. Atención, Camilo Gringo. Ya tenemos el video ahí. Y ni un minuto más ni uno menos. De este gran líder, ¿no? Que sigue a Leonel Fernández y dice que aunque se muera por donde quiera que pise, Leonel, allá voy yo y va su equipo fiel. ¿No lo quieren aceptar? Él es... Espera, pero la Junta habló. Él es la Junta y va a hablar esta tarde. Él es presidente de la Cámara de Diputados. Para que ustedes vean cómo es la fidelidad. La fidelidad de un... Pero no va a ganar. ¿Por quién? Y no puede estar en ningún partido. Pero Leonel Fernández... Se tiene que acotar, Leonel. Punto. Ya, mamón. Dejate hablando lo mismo. De por Dios. Ahí me va a ir a todos los días. Todo el mundo tiene que acotar, Leonel ya perdió, que lo superó. Vamos hablando ahí. Perdió, perdió, perdió. Ya, justo. ¿Qué es eso? Ay, va a ser pandillas de Gonzalo. Así es que ustedes están gobernando en este país. A la mala, eh. Y quieren terminar los programas de televisión y de radio a la mala. Y hacer lo que ustedes les a la gana. Así mismo es que tienen esta política en este país. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Así mismo. La dictadura de este país, así que están. вкусos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!